Si yo termino mandato ahora en el mes de abril, mayo, la sociedad que tiene locutores tiene por normativa las provincias donde tiene delegaciones, el mandato dura un año y en algunas provincias donde hay Secretaría General el mandato dura dos años. Donde hay Secretaría General son las grandes provincias, estaba hablando de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, esta capital federal y en el sur Bariloche que es la única que tiene. Después el resto son delegaciones y los delegados duran un año. ¿Y vas a ir por la reelección? Mirá, yo tengo ganas de que... yo hace tres años que estoy, a mí me gustaría que haya más participación por parte de los colegas, no me gustan las cosas muy largas, muy prolongadas, creo que hay que oxigenar permanentemente las gestiones. O sea... Yo propuse, estoy proponiendo que los que quieran presentarse como delegados lo pueden hacer, es hasta el 13 de mayo, los interesados en participar de la elección. En caso de que haya varios interesados en presentarse, vamos a llamar a una elección el próximo 18 de mayo. La lista, el plazo de presentación es hasta el 13. El 18 haríamos el llamado elección a nivel provincial porque hay, digamos, colegas que están también afilados en el interior. Y en caso de que no haya, bueno, deberemos armar con algunos colegas una lista que dure un año para no dejar vacante porque si no dejas acéfalo y viene una normalización, viene un interventor y sería muy feo de que no podamos continuar con la normalización, con una delegación que se ha normalizado en los últimos años, que tiene mucha actividad, que tiene mucha integración. Por suerte en estos años se han integrado muchos. Tenemos mucha visibilidad los locutores ahora. Ahora, me da la sensación que no son pocos los locutores que hoy están pidiendo que vayas por la reelección. ¿Es mi sensación o es la realidad? No, son muchos, son muchos, pero a mí me gustaría que los colegas se involucren. O sea, que no sea simplemente yo quien, junto a un par nada más, tiremos siempre el tren. El otro día lo decía en la radio, si algo anda bien, ¿para qué cambiarlo? Sí, es lo que piensan mucho, pero a mí me gusta que las cosas tengan oxígeno, que se renueven ideas. Tiene que ver con la institucionalidad, entonces. Sí, a mí me parece que sí, que las instituciones deben permanentemente oxigenarse con nueva gente, con nuevas ideas. También a vos en algún momento te hará valorizar si tu gestión fue buena o mala. A mí el principal objetivo que yo me puse cuando asumí la delegación fue volver a juntarnos, a reencontrarnos, que era algo que no nos pasaba. Los locutores estábamos muy diseminados. ¿Y lo han logrado? Sí, sí, sí. Hoy tenemos muchos colegas que están muy integrados. Hay gente nueva que se ha incorporado a las nuevas camadas de locutores. Hay una muy buena integración con los alumnos de la carrera, por ejemplo, que antes no era casi así. ¿Y cuál es la materia pendiente de tu gestión? Creo que involucrarse más, darle más actividad, tratar de lograr que los medios entiendan que hay que generar trabajo genuino, que es un tema pendiente. Si bien estamos en una etapa muy complicada en lo económico, uno entiende. ¿Cómo está impactando la crisis económica en el locutor, ya sea nacional o local? Mira, nosotros no lo vemos casi tanto porque no hay tantos trabajadores registrados, no hay tantos en blanco, digamos. Sí, esto se siente mucho en Capital Federal, han cerrado muchos medios, medios históricos. Rivadavia, por ejemplo. El Mundo, creo, la semana pasada. El Mundo, Radio del Mundo hace un poquito, ha quedado 60 trabajadores despedidos. Hay medios de comunicación como Telefe, que siempre tiene alguna movilización. Clarín, mismo. Increíble, lo de Clarín realmente no tiene parangón. Eso habla, obviamente, también de un proceso de cambio que tienen los medios de comunicación. Bueno, aquí en Salta no lo vemos tanto, como te decía, porque la realidad nuestra y de muchas provincias es distinta a la de Capital. Aquí históricamente nunca los medios han tenido un trabajo genuino. La mayoría de los que hacemos medios de comunicación somos emprendedores, independientes, compramos espacios, generamos, pero aquel que sale de la carrera y que tiene la intención de ir a trabajar en blanco en un medio de comunicación se le complica. Qué complicado. Hace 20 años atrás eras distinto, vos terminabas tu carrera o te recibías de locutor o de periodista, por ahí tenías la expectativa de que algún medio te contrate con un sueldo, con aportes, con obra social y hoy está muy complicado.